Soy Raúl Noguera de Bellavista Corrientes, Argentina Autor y compositor En este caso, Cuando llueve Cuando llueve Te busco por las tardes de mi pueblo Y en un instante creo que te veo A orillas de mi río Paraná Allí estás viejo sauce Te amacas yo, imagino su cabello Me invade la nostalgia y es un cuerpo que extraño Como al río que se va, que se va Cuando llegues, allí estaré de pie para esperarte Tu sonrisa radiante será luz en mis mañanas Y tu boca, revir destinataria de mis besos Tendrá paz Cuando llueve Te busco por las tardes de mi pueblo Y en un instante creo que te veo A orillas de mi río Paraná Allí estás viejo sauce Te amacas yo, imagino su cabello Me invade la nostalgia y es su cuerpo Que extraño como al río que se va, que se va Cuando llegues, allí estaré de pie para quererte Tu sonrisa radiante será luz en mis mañanas Y tu boca en febril, febril destinataria de mis besos Tendrá paz 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 Tendrá paz